¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer choquí a la tortrix y por ahí tengo un tortrix de limón, un tortrix de picante y un tortrix barbaco vamos a agregar el rábano, cebolla, perejil, hierbabuena, sal el jugo de limón, mucho limón, chiltepes secos machacados vamos a agregarle el chicharrón molido vamos a triturar los tortrix vamos a agregar también a nuestro picado en esta oportunidad lo vamos a degustar con unas deliciosas tostadas fritas unas tostadas caseras aquí tenemos unas tortillitas recién salidas del comán vamos a agregarle el delicioso chojín y a disfrutar de un taco de chojín